Hola compi, en esta sesión te voy a explicar cómo crear una clase en Classroom. Bueno, yo como puedes ver aquí tengo unas cuantas clases ya creadas, ¿vale? Que las tengo activas y las estoy utilizando. En este caso si yo quiero crear una clase nueva, veis que aquí arriba tengo un botón, ¿vale? Y veis que nosotros como cuando accedemos a Google Classroom nos tenemos que registrar como profesores. Si te registras como estudiante no puedes crear clases, ¿vale? Entonces siempre nos tendremos que registrar como profesores. Si nos registramos como profesores tanto podemos apuntarnos a una clase como si fuéramos estudiantes y podemos crear clases. En este caso voy a crear una clase. Le voy a poner clase de ejemplo. ¿Vale? Y aquí yo puedo poner, bueno, pues que sería de primero de bachillerato por ejemplo y que sería por ejemplo de economía. ¿Vale? Puedo poner un aula si siempre es la misma, por ejemplo, ¿vale? Y le doy a crear. ¿Vale? ¿Qué está pensando? ¿Vale? 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 Bueno, pues aquí la tengo. Ya tengo aquí mi clase. ¿Veis? Que automáticamente me mete dentro de la clase. Y veis que me da aquí el código de la clase. Este código es el que yo utilizaré el primer día de clase para enrolar o añadir a mis estudiantes de este curso. El primer día, si ya tienen su usuario disponible, se meten en Classroom como estudiantes, le dan a apuntarse a una clase, meten este código y automáticamente me irán apareciendo en esta pestaña de personas. ¿Vale? Veis que aquí me permite también cambiar el dibujo, ¿vale? Yo puedo seleccionar un tema y decidir, por ejemplo, bueno, pues como yo voy a dar Economía, pues aquí le voy a dar a Lengua, Literatura y Sociales. Y yo, por ejemplo, pues elijo que sea esta otra plantilla. Le digo que seleccione el tema de la clase y automáticamente se me cambia. ¿Vale? De la misma manera podría subir una foto que yo tenga en mi escritorio. No sé si yo tendré alguna en mi ordenador, en el escritorio. No estoy segura. Bueno, pues, bueno, podría usar esta misma, por ejemplo. Y veis que ahora me permite un poco seleccionar el tamaño y la parte concreta que yo puedo elegir de la fotografía que tengo en mi ordenador. Le voy a dar a Selección del tema de la clase. Y veis que automáticamente se ha cambiado la foto. Ahora mismo se ve muy oscura, ¿vale? Pero cuando nos cambiemos se verá mejor. Lo siguiente que tenemos que hacer en mi clase es irnos aquí a la rueda, ¿vale? Y puedo configurar mi clase. Veis que aquí le puedo cambiar el nombre de la clase, puedo cambiar la descripción. Y veis que aquí en general puedo volver a ver el código de la clase, puedo copiarlo y pegarlo en otro lado, puedo cambiarlo, puedo inhabilitar esta clase. Y veis que aquí en tablón me dice, los alumnos pueden publicar y comentar. Estos son los permisos que yo le voy a dar a mis estudiantes. Tú puedes decidir si tus alumnos pueden, si tu alumnado puede publicar y comentar, si solo pueden comentar o si no pueden ni publicar ni comentar. Con lo cual elegiríamos esta otra opción en la cual solo el profesorado participante en esta clase puede publicar y comentar. Yo generalmente a priori le digo que pueden comentar. De esa manera me podrán preguntar dudas de alguna publicación que hagamos, ¿vale? Fijaros que tenemos en trabajo de clase del tablón de anuncios, veis que aquí me pone mostrar notificaciones contraídas. Yo puedo decidir si se va a ver la publicación completa con adjuntos y detalles, si solo se va a mostrar una notificación contraída o si no se va a ver absolutamente nada en el tablón. Yo generalmente pongo esto, mostrar notificaciones contraídas. Ahora os explico un poquito esto cómo es. Y fijaros que aquí tengo otra opción, mostrar elementos eliminados. Y me dice, solo los profesores pueden ver los elementos eliminados. Yo esta opción os recomiendo que la marquéis. ¿Por qué? Porque mirad, Classroom no tiene la opción de deshacer, ¿vale? De tal manera que si yo publico un material o publico una tarea, me arrepiento, la elimino y luego me arrepiento de haberla eliminado, no puedo restaurarla, desaparece automáticamente. ¿Vale? En cambio, si yo tengo marcada esta opción, yo la tarea o el material que haya eliminado no lo puedo restaurar, pero sí que puedo hacer un copia y pega y publicarlo otra vez. ¿Vale? Entonces yo os recomiendo que marquéis esta opción de mostrar los elementos eliminados. ¿Vale? Luego aquí nos permite, en caso de que tengamos estudiantes menores de edad y que nos interese enrolar a padres, madres o tutores en el Classroom, nos permitirá que estas personas puedan ver resúmenes de las tareas o de las publicaciones que tienen disponibles sus hijos o hijas. ¿Vale? Y bueno, de momento esta es la configuración general que os quiero explicar. Le voy a dar a guardar porque si no le damos a guardar no hemos hecho nada. ¿Vale? Bueno, yo os decía lo de las publicaciones contraídas. Yo aquí en trabajo de clase, yo podré crear temas. ¿Vale? Puedo crear tareas, puedo crear formularios directamente desde Classroom, desde aquí, desde el trabajo de clase. Puedo crear preguntas, puedo crear materiales, puedo reutilizar una publicación de otras clases que ya haya utilizado o de esta misma clase. Y puedo crear temas. Yo generalmente siempre os recomiendo que creéis los temas al principio del curso. ¿Vale? Por ejemplo, criterios de evaluación, recursos didácticos y luego un tema por cada unidad didáctica que vayamos a ver durante el curso. Aquí veis que puedo acceder a la carpeta Drive de la clase en la cual aparecerán todos los materiales y tareas que hayamos publicado a lo largo del curso. ¿Vale? Y todo lo que publiquemos aquí en trabajo de clase se verá aquí en el tablón de manera contraída en función de la configuración que hemos puesto en la otra parte. Como hemos puesto que se vean las notificaciones contraídas, todo lo que publiquemos aquí se va a ver en esta otra pestaña del tablón de forma contraída. ¿Vale? Se verá así, estrechito. ¿De acuerdo? Bueno, pues creo... Ah, sí, os voy a explicar otra cosa. Mirad, si veis que aquí arriba a la izquierda tengo las tres rayas, si yo pincho aquí, veis que aquí veo todas las clases que tengo en mi Classroom. Pero fijaros que aquí puedo acceder a las clases archivadas y estos ajustes también me interesan. Vamos a pinchar en estos ajustes. Estos ajustes son los ajustes general de mi Classroom. Ya no de una clase en concreto, sino de todo mi Classroom. Y veis que aquí yo puedo decidir qué clase de notificaciones voy a recibir. ¿De acuerdo? Entonces, yo por defecto, veis que tengo que puedo recibir notificaciones por correo electrónico, pero ¿qué notificaciones? Yo no quiero recibir notificaciones absolutamente de todo, sino que quiero ver las notificaciones de si mi alumnado ha hecho comentarios a mis publicaciones o si me han mencionado expresamente en algún comentario o si se han hecho comentarios privados a un trabajo. Entonces, estos comentarios realmente nos interesa que nos notifiquen. Pero, por ejemplo, si otros profesores han publicado tareas o si nos están entregando tareas con retraso o si nos han vuelto a entregar por segunda vez una tarea, en fin. Vosotros aquí podéis configurar qué clase de notificaciones queréis que os lleguen. De acuerdo, entonces, esta parte de los ajustes también es muy recomendable que la configuréis a vuestro gusto. Bueno, pues ahora sí que ya nada más. Muchas gracias. Espero que os haya servido esta sesión. Hasta luego. Gracias. Gracias.